Por lo pronto, amigos, a esta hora nos vamos de inmediato a la Asamblea Nacional. En mí también se genera información con nuestra compañera Giselle Cabrera, que tiene información importante que ofreceron a esta hora desde la Asamblea Nacional. Giselle, adelante, estamos contigo. Nosotros nos despedimos, amigos. Será hasta mañana. Feliz día para todos. Bien, amigos, ¿podemos dificultar con la comunicación con Giselle Cabrera? Vamos. Tenemos alguna dificultad con la comunicación con Giselle Cabrera. Ya se encuentra desde la Asamblea Nacional. No va a traer detalles en relación a este Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional. Ya tenemos allí. Vamos a escuchar de inmediato al Administrante Yuseta de Sandero, Presidente de la Comisión de Postulaciones de la Asamblea Nacional. Que nos asignaron prontamente el día martes, como estaba establecido en nuestro cronograma, debemos entregarlo en la plenaria de la Asamblea. Bueno, el día de hoy tratamos las objeciones y el descargo de objeciones que se presentaron ante el Comité. Y de ese trabajo objetivo, técnico, jurídico que realizamos en la mañana del día de hoy, aprobamos una lista de elegibles que, consolidada con la lista anterior, suma un número de 103 ciudadanos que avanzaron satisfactoriamente el proceso que se inició el día 20 de enero. En este proceso, recordemos, se presentaron 158 postulaciones de ciudadanos y ciudadanas. Y de esas 158 postulaciones, podemos decir el día de hoy, que 103 ciudadanos y ciudadanas se encuentran en la lista de elegibles que nosotros, como dije anteriormente, vamos a presentar el próximo día martes ante la plenaria de la Asamblea. Aquí queremos rescatar el talante democrático, como lo he dicho ya en reiteradas oportunidades, del pueblo venezolano. Algo inédito en la historia de la Asamblea y de la formación o selección de los rectores y rectoras del CNE. 158 ciudadanos iniciaron esta travesía que finaliza prácticamente el día de hoy con 103 elegibles que, próximamente, serán evaluados del punto de vista político por la soberanísima Asamblea Nacional para que, desde allí, desde el seno de la Asamblea, se escojan los futuros rectores y rectoras del Poder Electoral. Quiero agradecerle al equipo de trabajo que integra este comité, el trabajo arduo de elevada conciencia que han realizado a lo largo de casi 80 días continuos. Recordar que nos declaramos en sesión permanente desde el primer día. Y, bueno, hoy podemos dar esta noticia al país de que ya tenemos la lista de elegibles. Voy a dejar con ustedes, como es cotidiano en nuestras intervenciones, al vicepresidente de este comité, al diputado José Correa, para que haga algunas consideraciones con relación al trabajo. Hoy podemos entregarle cuentas claras a la ciudadanía. Quienes confiaron en nosotros para que pudiéramos llevar adelante un comité de postulaciones plural, donde todas las opiniones y todos los pensamientos tuvieran cabida, hoy presenta un trabajo casi final o preliminar para enviarlo a la Cámara. Todos, por unanimidad, no hubo una sola vez que no tuviéramos la unanimidad en cualquier votación o en cualquier decisión. Eso es importante. Factores políticos que pensamos distinto, pero que creemos que Venezuela es una sola, que no hay otro país distinto para nosotros que no sea Venezuela, que no creemos en invasiones, que la solución es electoral, que no creemos en golpes de Estado, que la solución es electoral, que no creemos en estrangulamiento a la ciudadanía, o como lo llaman sanciones, porque una sanción es sencillamente estrangular al ciudadano. Nosotros creemos exactamente ese en el voto. Por eso hoy le presentamos a Venezuela 103 venezolanos que van a ir a la Cámara para elegirse los 5 principales y los 10 suplentes que serán rectores por los próximos 7 años. Esa es una muestra de que podemos entendernos quienes pensamos distinto, quienes particularmente nos oponemos a esta forma de ser del país, pero que entendemos que la solución es electoral y que no hay otra fórmula. Por eso yo estoy muy feliz y muy contento de que este Comité de Postulaciones, que tenía distintas formas de pensar, se puso de acuerdo y presenta, de 158, presenta 103 venezolanos para la consideración de la Asamblea Nacional. Bien, es lo que sucede desde el Parlamento venezolano en esta declaración que hacen los integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, luego que ya casi culmina el trabajo de este equipo de trabajo que está integrado por 21 personas, 10 diputados y diputadas y 11 personas que integran la sociedad civil que tuvieron como tarea hacer la convocatoria, hacer la recepción de cada uno de los recaudos de los postulados y postuladas y además la evaluación de cada uno de estos recaudos, de cada uno de estos expedientes para dejar a 103 personas, ciudadanos, que van a ser postulados ante la plenaria de la Asamblea Nacional para su posible elección como rectores o rectoras del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que este poder electoral que va a ser elegido la semana que viene por la plenaria de la Asamblea Nacional tendrá un periodo de 7 años donde estarán a cargo de organizar y ejecutar cada uno de los procesos electorales que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es la información que nosotros podemos ofrecerles del Parlamento venezolano y con esto retornamos al contacto de los estudios.